Vale, ya hemos subido otro nivel, ¿ok? Vamos a ello. Vamos a meterle otro a larga distancia, ¿vale? Aquí nos saldrán ofertas hasta de 550 kilómetros. Vamos a ponerle, mira, el rango 5. Rango 6 es hasta tope, a más de 1.500. Yo creo que hasta rango 2, rango 3 va a ser lo suyo. Y luego ya si eso ya subiremos un poco más. Dejaremos, yo creo que hasta rango 3. Y luego ya subiremos, por ejemplo, mercancía frágil, la de gran valor y tal. Pero por ahora, larga distancia, para que nos salgan más pedidos. Ya habéis visto que hemos empezado Pamplona, Lérida, ya Madrid. Y seguramente ya mandamos Andalucía, el norte de España, Asturias, Cantabria, tal. Portugal y todo eso, ¿vale? Poquillo a poco. Aplicamos. Yo suelo hacer rango 3 y luego voy subiendo el resto, efectivamente. Yo ahora, para lo que quiero ahora, que es simplemente conducir Iberia, yo creo que hasta el rango 3 tenemos suficiente. Y luego ya vamos subiendo las otras historias. Y si queréis ya, cuando esto vaya así, la serie va a más historia, le gusta la peña, le metemos más cañita. Mejoras, vamos a ver las mejoras. Me han puesto, ¿vale? De Shields, del Megapack de modificaciones, ¿vale? Matrículas, ¿vale? Distinto tipo de matrículas y un este emoji. Mira, y me gusta poner también los telepass. Que le dan también así un, no sé, un toquecillo, ¿no? Un toquecillo le da también. Vale, vamos a ello. Tenemos otro correo que nos mandan. Transportes especiales, ¿vale? Transportes especiales, estos son mercancías especiales que vas a tener hasta incluso escolta. Tendrás que seguir unas distintas especificaciones y todas las historias. Está muy chulo. Solo los hay en ciudades específicas. Hacemos este último viaje y el siguiente ya compramos el camión. ¿Vale? Para poco y a poco. Mercado rápido, ¿de acuerdo? Seguimos con la misma. Zaragoza, ¿veis? Ya nos han desbloqueado. Estas son las de mercancías especiales, ¿vale? Que pagan bastante bien, ¿vale? Os pondrá este aviso, ¿vale? Este es un termocambiador, equipo de tecnología avanzada, ¿vale? Y sobre todo aquí tienes que tener un camión bastante potente. Mirad, son escáneas de 730 caballos. Y os sale la advertencia, ¿vale? Aquí de mercancía pesada, entrega estándar y mercancía de gran valor. ¿Vale? Y esta advertencia. Incluso cuando tengamos nuestro propio camión, si lo tenéis habilitado, os pondrá una advertencia diciendo que llevas una mercancía pesada. Ten en cuenta tu camión si puede llevarlo, ¿vale? Porque si no la liáis, pardísima. Vale, vamos a Zaragoza. Y tenemos, mirad, una Bilbao. También, mirad, tenemos... Eh... Prosciuto. No sé qué... Esto es italiano y no sé qué. Son 25 toneladas de Zaragoza-Bilbao. Es mercancía pesada, ¿vale? Pero no es una mercancía de estas especiales, ¿vale? Entrega estándar y remolque también articulado. Nos pagan 7500. Salchichón italiano, ¿no? Es que no, digo, no sé, digo, no la quiero liar. No quiero decir que si es chorizo-salchichón italiano, ¿vale? Y... Pero bueno, me ha confirmado liarla en el chat que es... Prosciuto es salchichón italiano, ¿vale? No sé qué hace salchichón italiano en Zaragoza, pero bueno, está ahí. Vale, Zaragoza-Bilbao. Nos vamos ya al norte de España. Vamos ya desbloqueando poquillas cosillas. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a ello. Aceptamos el trabajo. Nos vamos para allá. Otro Scania a tope. Mira el que bonitoniza. De noche. No me gusta de noche, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Nos ha tocado así de noche, pues de noche iremos. Vale, tas, tas. Venga. Nos vamos otra vez. Ay, no he hecho foto del otro viaje. Bueno, ya sacaré alguna del vídeo y a correr. O sí. O hicimos a la oveja. Fue a la oveja, ¿no? Le hicimos la foto a la oveja, ¿no? Llevo las luces. No llevaba las luces puestas. Mira que lo he avisado varias veces. Las luces, las luces, las luces. Luego voy yo y voy sin luces. Por la vida. Le has hecho a la oveja, ¿no? Vale. Gira a la derecha. A ver. Hay que tener cuidado. Luego se nota también el juego. Dependiendo de las horas del día, tendréis menos o más tráfico. Vale. Ahora de noche seguramente son las ocho, las nueve. Van a ser las nueve. Tengamos menos tráfico. Y se nota. En el juego también tiene... Parece una tontería, pero esas cosillas también le dan un toque al juego. Vale. A la derecha. Dirección Madrid. Vale. Y luego tendremos que coger dirección Logroño y tal. Bilbao. Vamos a hacer la contraria de la otra vez que hicimos a Pamplona. Tiramos a la derecha. Esta será la izquierda. ¿Vale? Así que poquilla a poco. Miramos. No viene nadie por acá. Nos vamos. Venga. Poquilla a poco. Placa. Décimos. Décima marcha. Vamos ahí. Piccolo, piccolo. Puedes ir aquí con las largas para dislumbrar al personal. Titiri, titi, 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 titi. Modo discoteca. Vamos normal. No me hace falta, yo creo, ninguna de estas mayores. Vale. Meto ya la décimo segunda. Y control de crucero. A noventa. Río Ebro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Mirad, qué pila de pese. Vale. Vámonos para allá. Vámonos dirección a Bilbao. Nos quedamos cerca de mi casa. Nos quedamos allí a la población antes de mi casa. Vale. Derecha. Dirección Pamplona a Bilbao. AP 68. De acuerdo. Y ya allí. AP 68. Tu, 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 tu. Recto, 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 recto. Vale. Hasta Bilbao. Aquí con cuidado. Si he frenado, he picao. Picao. Pum, pum, pum. Vale. No, no dejar muchas veces presionado porque vais a perder, ya os digo, mucha presión del freno. Así que procurar el freno e intentarlo tocar lo mínimo imprescindible. ¿Qué hace el autobús? ¿No veis? Hace la inteligencia artificial, sobre todo en los peajes. Tener mucho cuidado porque os van a hacer estas tonterías. Se ha metido a la izquierda, se ha metido a la derecha. No saben qué hace. Se hacen la picha un lío. Por eso, tener mucho cuidado. Y es lo que digo. Intentar guardar distancia, ¿vale? Con la inteligencia artificial. Sobre todo en los peajes y glorietas y tal porque os la van a liar fijo. ¿Vale? Nos la van a liar fijísimo. Vale. Vamos a bajar a sexta. Sexta marcha y aquí telepass. Y dice, eso no lo hacen en la realidad. Es que hacen, o sea, ha hecho tanto el autobús como el camión. Han hecho los dos el mismo cambio de carril. Han estado, estaban en el derecho y han hecho derecho, izquierdo, derecho. Han hecho ese giro, esos cambios y la verdad que es una... Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con ello. Vale, bueno, pues aguantamos. Es una mierda esto. Por eso voy a intentar, claro, este es viaje rápido. Pero con mi... Cuando tenga mi camión, que seguramente lo hagamos ya en la próxima ruta. ¡Guardia sí! Cuidado. Vamos a echarnos para acá. Eso es que esté alguno ahí por ahí parado o lo que sea. ¿Vale? Ha habido ahí un camión que está ahí... Se ha quedado Catacroker, ¿vale? ¿Vale? Cuando eso... Pues mira. Qué bien se ve también que mejoraron también en el juego las luces. Y eso que no tiene el juego Ray Tracing. Si tenía Ray Tracing ya sería la leche. Pero bueno. Preguntando. Es que ese hace... Hace la inteligencia artificial. Es que hace... Ehm... Insancar hace esas cosas. O sea, hace cosas que dices tú. No son lógicas. Pero también os voy a decir una cosa. Yo llevo jugando este juego casi desde que salió. Ehm... Del mapa básico, ¿vale? El mapa básico, si os fijáis... Ahora que están... Sobre todo el mapa básico lo están reestructurando mucho. La última ciudad que han reestructurado ha sido Génova. Que ahora está... Es precioso, tío. Han puesto muy bonito. Pero habían unos cruces. Unas cosas que no eran incluso naturales. Ir por la autovía y de repente a la autovía y ponerse en carril solo. En puentes. O sea, cosas raras que dices tú. Esto en la realidad no existe. Que vayas en la autován y de repente se te ponga en un carril. Y dices tú, ¿pero qué mierda es esta? ¿Vale? Cruces raros, salidas de autovías. Ehm... Con cruces. Que se montaba ahí una leche. Luego encima la inteligencia artificial al principio era... Si ahora es mala, antes era horrible. Yo cuántas de veces he ido con el camión. Porque la... Se lian en los cruces. Igual se chocan unos entre ellos y tal. Y no saben qué hacer. ¿Vale? Ahora sí que si se chocan, se mueven. Pero antiguamente se chocaba un coche con otro coche. Con tu camión o lo que fuera. Y se quedaban parados. No hará después de un tiempo como que recalculan su ruta. Digamos, ¿no? Ehm... Antes se quedaban parados. Y así de veces... Me he tenido que tirar por el campo. Por el césped. Para tener que adelantar a todos por el césped. O por un... O por un arceno o lo que sea. Para poder seguir avanzando. Si no era imposible. Unos embotellamientos que flipáis. Y si queréis esa sensación. Iros al trackers MP. E iros a Kale. Y tendréis esa sensación. Y tendréis esa sensación. La de estar en un auténtico atasco. Y no saber qué hacer. Yo voy ya con las largas. Me la suda que me den los demás las largas y todo eso. Y esa sensación mola. No mola nada. Yo alguna vez he jugado. O por ejemplo. La mítica Kirkenes. De Promods. Y... Hola de nuevo. ¿Qué tal? Saludos a Merpablo. Eh... Es una sensación... A mí no me gusta. A mí me ha pasado. Y había momentos. Me acuerdo que en la trackers MP. Eh... Que... Que baneaban a la gente. Si entraban en esa zona. De Kale. Dusseldorf y tal. Y Kirkenes mola mucho la ruta. Mola mucho. Lo que pasa es que también. Va mucha gente. Porque como mola mucho esa ruta. Va mucha gente. Luego ahí. Se genera mucho lag. Porque hay mucha gente. Tal. Y... No me mola. Vale. Esta es la estación de servicio. Si no me equivoco. La de Logroño. Por la zona de Logroño y tal. Lo que pasa es que como es de noche. No... No veo el paisaje. Y más o menos podría decir. Pues estamos más o menos por Logroño. Estamos tal. ¿Vale? Me han hecho una actualización del juego. Me acaba de llegar ahora. La actualización. Vale. Para cisternas de gas. ¿Vale? Es la actualización de 1.47. ¿Vale? Es la que han puesto última de Eurotrack. Voy a hacer full simulación. Por eso voy a 90. ¿Vale? Voy a hacer full simulación. Con su cansancio. Sus consumos y todo este. Si acaban de actualizar. Han hecho una pequeña actualización. Y han puesto con tal... Antes siempre me... Muchas preguntas también que recibía. Era que si habían camiones cisterna de combustible y tal para comprar. Ahora me parece que ya lo han habilitado. ¿Vale? Ya han hecho ya alguna cosilla. Por eso digo. Que estas pequeñas actualizaciones. Que al final es una pequeña actualización. Igual en el ProMods no funciona ya. El ProMods. Entonces ya como que te fastidia. No fastidia. Bueno. Tendrías que poner el juego en la versión anterior. Es que... Es que es la leche. Las cisternas era algo que lo tenían que haber puesto. Es que a ver. El juego. Van... Hay muchas cosas que las tenían... Que las tenían que hacer hace ya años. Pero yo entiendo de que... Que lleva mucho curro. Lleva esto. Hacer... Lleva mucho curro. Si. Es un coñazo. Es un coñazo. Por eso digo. El ProMods está muy guay. Pero el tener que estar. Un gradeo. Da un gradeo el... El... El juego. Vale. Estamos en la frontera con Vitoria. Porque he visto el... El monumento ese que hay. Hay una especie de iglesia. Encima de una montaña. Que digo yo. ¿Dónde? ¿Cómo mierdas? Eh... Han subido las piedras ahí. Pero bueno. Es lo que hay. Es así. Y aquí más adelante. La realidad. Ahora es una bajada. Hay un radar. No sé si la habrán... No sé. Ahora me acuerdo si está implementado también en el juego. Pero bueno. La leche. Un modo autoscuela. Yo creo que el juego al final es... Que... Experiencia. Es experiencia. Es meterle tiempo. Hay gente que cree que... Aquí a... Diez minutos ya quieren tener todo. Es un juego que tienes que ir... Jugando poco a poco. Sobre todo... Encontrar tu tacto para la configuración de si es volante, el teclado o tal. ¿Vale? ¿Vale? O sea... Esto es... Ya digo. Es que hay gente que es muy ansia viva. Y... Sobre todo me pasa y lo noto por gente de lo del tema de los trabajadores. Los trabajadores no te van a dar dinero. Es un sistema que pusieron un poco de gestión. Por meter algo de gestión al juego. Pero dinero... Hasta no tengas muchos trabajadores. Si tengas mucho nivel no te van a generar dinero. Y lo normal es que no te... No te den dinero. Te van a dar pérdidas. ¿El agente se cree? Por eso me preguntan mucho. Es que tengo así de preguntas. Es de... Tengo la versión 1.32. Y no me sale no sé qué. Normal. Estamos en la 1.47. Cómprate el juego que cuesta 4 euros en oferta. Y ya verás como te saldrán los menús. Vale. Ya estamos llegando a Bilbao. Que tienen estas mismas columnas en la... Esta. ¿Vale? Sí. Autoscuela. La Scania Track Driving. Sí. Efectivamente. Hay un juego que son de los mismos. Que es con cuando... Con lo que empezaron. Si no me equivoco. Ese CS tal. Vale. Ahora... Aquí sí voy a tener que frenar un poco. Porque si no me lo voy a comer. Me va a comer el Astra. Y sí que he picado un poquillo el freno. Pero bueno. Un poco que ya puedo. Tampoco pasa nada. Vale. Bajo ya sexta. Me dejo caer. Y ya me meto ya en el... En el... Telepass. Y ya está. También. Los demás a la derecha. No metáis ahí. Que hay Galibo. Que algún demonio se mete ahí. Y te pegas la leche de tu vida. Vale. Pone ahí a 30. Ya si ellos mismos te lo ponen. A 30. Vale. Yo cojo. Le meto aquí ya un poco chuche. En sexta ya. Este camión tira... Tira de lujo. Es que el Scania es una burrada. Y ahí me meto con la furgoneta. Con la furgoneta. Sí. Ya está. Empezaron con el... El 1. Y luego el Scania... El Scania Track... Track... Eh... Track Driving. Si no me equivoco. Hay dos también. Hay dos. Hay el 1 y el 2. Si no me equivoco. No los tengo. ¿Vale? Y con el DS del Scania... Es un poco ya como autoscuela. ¿No? Te enseñan un poco... Eh... Hacer ciertos giros. Aparcamientos y tal. Pero bueno. A ver. No sé. Al final es práctica. Es práctica, práctica, práctica y poco a poco. Y a mí me pasa... Me pasa a veces que cuando llevo mucho tiempo sin jugar... Pues pierdo práctica. Es normal. Porque es una conducción que no es... No es como un... Un coche. Tengo que meterme aquí, ¿no? ¿Y por qué no me dice el navegador que me tengo que meter a la derecha? Es que a veces el navegador... Tampoco le hagáis mucho caso. Lo tengo puesto porque... De vez en cuando... Sí que es verdad que... Me... Me... Y tal. Pero bueno. Es así. Eso. Poquilla a poco. Y le pillas un mod de furgoneta y tal. Y a tirar. Yo no... Ya digo. A mí me mola mods. Lo menos posible. Y de vehículos. Bueno. Si es algún tipo de camión diferente. Yo he tenido, por ejemplo, un mod de... De Japón. Que estaba muy chulo. ¿Vale? Ya lo tengo desactualizado totalmente. Eh... Y bueno. Pues sí que... Pues metes camiones japoneses y tal. Que me acuerdo que al principio me lié la manta a la cabeza y me puse un... Con que pudieran remolques y tal. Y luego te metes por callejuelas de mierda en Japón y flipas. Y dices. Vale. Tenía que haber comprado... O sea. Haber puesto de leces de... O sea. Mods de camiones... De camiones rígidos. No articulados. Porque si no es una aliada. Mercedes Travengo. Sí. Hay chulas. Hay cosas muy chulas, tío. Ah, sí. A mí, por ejemplo, en el ProMods. Y en el Tracker Sempil. Lo de la nieve. No me llega a convencer. La conducción es diferente. Lo que pasa es que me es muy... Me es muy poco... Es muy artificial. Me parece muy artificial. El mod de nieve. ¿Vale? Me parece muy artificial. Pero bueno. Está chulo. También conducir en nieve y tal. Está chulo. Has descubierto, Bilbao. Vamos a ello. Sí, ya lo he visto. El nuevo Scania. Ha estado... Ha estado... Eh... Han estado los de Eurotrack. Ya grabando sonidos. Y supongo que habrán... Hecho ya el modelado 3D y tal. Eh... Es que eso está guapo. Es que eso lo... Lo dije en el directo de ayer. ¿Vale? En el directo de ayer lo vimos. De que habían puesto una actualización y tal. Y que habían ido a... A una zona que tiene... Eh... Scania de demostración. ¿Vale? A un centro de demostración. Y estuvieron ahí los del juego. ¿Vale? Los de... SFS... Software. Y estuvieron ahí que se ve una foto... Con los micrófonos y tal. Que estuvieron grabándole. Pues eso. Supongo que... Sacarían fotos. No sé si... Como harán los modelados. Y con alguna cámara especial. O lo que sea. Hacer los modelados en 3D. No he mirado. Y me he metido así a lo cara perro. Pero bueno. No creo que haya mucho tráfico. Y no creo que viniera en un camión. Pero habría que haber mirado. Eh... No... No sé cómo lo harán. Pero estaban ahí con micrófonos y tal. Estaban grabando también el sonido del camión. Para meterlo ya para el próximo Scania que saqué. Soder Tagle. El circuito de pruebas de Scania. Puede ser que sea ahí. Yo no tengo ni idea. Así que es verdad que... Que... O sea. He visto la foto y tal. Y que lo enseñan de eso. Y también del... Del... Western Union. Western Union me parece que se llama esa marca. De... También del American Track. También han... Han hecho del último camión. Han implementado ya un camión nuevo. Y hablaban de eso. Gran premio de Imonio. Carreras en el circuito. Un día... Habíamos pensado hacía tiempo. Lowrider y yo. De hacer... Unas rutas. ¿Vale? Con Promots. Con coches. ¿Vale? Y hacerlo en el Eurotrack. Con coches. Y hacer así como una especie de competición. En plan... Eh... Desde a tomar por saco. ¿Vale? Hacerlo. Whopper vegetal. ¿Queréis un Whopper? No está malo. El Whopper vegetal. Vale. Estoy haciendo publicidad de... De... Burri King. Y no me pagan nada. Pero bueno. Eh. Burri King. Una promoción. Por un millón de euros. O os pongo publicidad aquí en pantalla. ¿Vale? Hablar con Burger King. ¿Vale? Western Star. Vale. He dicho Western Union. Western Union me parece que es una compañía de... 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 De trenes o algo así. Bueno. Western Star. Sí. Western Star. Han puesto en el último camión. En la última actualización de... De la América. Ahí está. Vale. No. Con apuestas y tal. Sí, sí. Lo íbamos a hacer en plan así de risa. Yo no entiendo esto. Están verde para mí. Pero pasan camiones. Yo esto no lo entiendo. ¿Por qué no está para ellos en rojo? Yo esto tampoco lo entiendo. Hay cosas a veces en el Eurotrack y yo no lo entiendo. Está en verde para mí. Y no me paran en el otro lado. Dentro de 50 metros. Gira a la derecha. No lo entiendo. Era guapo. Sí. De... Ya. Es que lo estuvimos mirando, Gamer Pablo. El tema ese de... De hacer así... Tipo competición y tal. En plan risas. ¿Vale? Para hacerlo en plan risas. Pero al final como lo ha dejado también de streamear y tal. No lo... Además incluso queríamos que se lo patrocinara a Millicroca Warriors para que dieran premios y cosas así. ¿Sabes? Lo teníamos pensado y lo teníamos ya hablado y tal. Lo que pasa que ya ha dejado ya Low de streamear. Y no se ha hecho. Pero sí lo teníamos pensado. Y hacerlo así en plan risas. Vale, Rod. Vamos a mirar para que no la líes. ¿Vale? Ahora sí libramos. Ok. Ahora sí lo libramos. Perfecto. Yo es de que son sobre el ketchup por la hamburguesa. No voy allí. Ya. Eh... Lo normal ahora, pero es política ya de todos. Te pre... No te... Les tienes que pedir tú el ketchup. Es una cosa... Tío, es por ahorrar. Pero ya la hacen todas las compañías, eh, de estas de comida rápida. Ellos de primeras no te dan el ketchup. Lo tienes que pedir tú. Quieto parado. Ya está metido. Ya está metido. Freno mano, tranquilamente. Voy a entregar la carga, Loña. Que si no, me lío aquí a hablar. Con vosotros. Vale. 294. 4 kilómetros, 3 horas y tal. Casi 4 horas. 145 litros de consumo. ¿Vale? Uh... Casi ya vamos a nivel 3. Bueno, poco a poco. Pero mirad. Ya... Para que veáis las bonificaciones. Ya al ser nivel 2, nos pagan un poquito más. Casi 200 euros. Bonificación por larga distancia. ¿Vale? De rango 2, 331. Más experiencia. Maravilloso. Ya vamos teniendo ya dinero poco a poco. Ya estamos casi a nivel 3. ¿Vale? Ya tenemos 26.637. Yo creo que pidiendo 100.000 pavos y con el dinero que tenemos nos compramos ya el camión. Ya ahora haremos el primer camión. ¿Vale?